de cubanos están ahora mismo atrapados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia y denuncian que fueron engañados por la policía polaca. Rolando Nápoles tiene nuevos testimonios sobre estos casos. Hola, sí, muchas gracias, Daniel. Hoy también hablamos en exclusiva con el padre de una de las integrantes de este grupo. Él salió de aquí de Estados Unidos para intentar llegar allá a Polonia y nos cuenta qué ocurrió cuando intentó llegar a la frontera donde estaba. Su hija. Estos cuatro niños no tienen alimentos, estamos en el medio del bosque. ¿Dónde están las instituciones del mundo que nos pueden ayudar? ¿Queremos salir del bosque ya? ¿Queremos regresar a algún lugar? Cubanos atrapados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia denunciaron que guardias polacos los engañaron después de que los montaran en vehículos prometiéndoles que entrarían a territorio polaco y lo que hicieron fue dispersar en esa misma frontera a este grupo de ya 35 inmigrantes de la isla, de ellos dos niñas y dos niños. Darles techo a nuestros hijos, darles alimento. Hace mucho frío, miren las condiciones de estos niños ya. Se están deteriorando, se están enfermando y ya los padres no sabemos qué vamos a hacer. En estos momentos el grupo de 35 cubanos asegura estar dividido y separado, al menos unas 7 millas entre ellos. Uno de estos grupos afirma estar cerca de la frontera con Ucrania, después de ser dispersados por los guardias polacos. Miren los niños, los cuatro niños, los familiares por ahí atrás, nos soltaron en el medio del monte, en el medio del monte de nuevo. Eliazar Acosta viajó de Estados Unidos a intentar llegar a la frontera polaca-bielorrusa, donde en ese grupo de cubanos están varados su hija Elizabeth, sus dos nietos y su yerno. Pero cuenta que estuvo detenido por un error en el contrato de la compañía que le alquiló el auto con el que se movió de Alemania a Polonia y que por eso no pudo ver a su hija. Ellos en el momento que a mí me sueltan, ellos automáticamente toman como una reacción que los divide en el grupo, porque yo estoy muy pegado a ellos, donde a mí me sueltan, estoy muy pegado a ellos, estoy unos 3, 4 kilómetros de ellos y ellos pensaron que yo iba por ellos. Al no haber delito en mí, me tienen que soltar. Y lo dividen en ese mismo momento. A un grupo lo sacan para un sitio, lo dejan arrestado, sacan a este grupo pequeño y las mujeres con los niños y la familia, los esposos, y se lo llevan unas 4 o 5 horas de carretera dentro de Polonia, le dan la bienvenida a la Comunidad Europea, y al final a las 1 de la mañana, 1 y 4 de la mañana, 1 y media de la mañana, lo devuelven a Bielorrusia. Le cortan la cerca, me lo meten y le dicen, dale, entra para allá. Y de ahí están desde anoche. Acosta tiene ciudadanía española. Él presentó una carta con este caso en la Embajada de España, en Polonia, y una lista de las familias cubanas con niños varadas, en la frontera, en la Embajada de Cuba, también en Polonia. Hoy continúa en Varsovia. Él explica que a la Embajada cubana le dijeron que no podían hacer nada más que enviar una nota a la Cancillería de la Isla, que este fin de semana, por cierto, había asegurado que estaba en contacto con autoridades polacas para tener información sobre estos cubanos. Sí, la Cancillería puede decir eso, pero la realidad cuál es. Cada día están enflaqueando, cada día están pasando frío. Sí, atento, todo el mundo está atento. Por el mundo no hace nada. Por otra parte, familiares de estos cubanos han hecho un pedido de firmas en el sitio change.org para lograr una ayuda humanitaria urgente para este grupo y que se les permita entrar a Polonia. Sáquenlos donde están, ellos saben dónde están. Yo puedo mandar el jeepie donde están ellos. Ellos saben dónde están, ellos saben lo que están pasando. Por favor, no lo cambien por un cohete, no lo cambien por una bomba, no lo cambien por un tanque, no lo cambien por políticos que están por asuntos de terreno, por basura, cuando hay vidas y niños que van a morir ya. Eso es lo que le digo al mundo, que si alguien escucha, que por favor nos ayuden. Y por cierto, este grupo de cubanos atrapados aquí en la frontera entre Polonia y Bielorrusia dicen que ahora una solución para ellos nunca sería regresar a Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias. Gracias por ver el video.